Sale un tortón nuevecito de mero Guadalajara Un troquero jalisciense era el que lo manejaba Él sabía lo que traía y pa' donde la llevaba Su destino era Tijuana, a donde la llevaría En las cajas de mezcal, la droga fresca traía Puro jugo de amapola, que de Colombia venía Cuando cruzó Nayarit, al gobierno le pagó Para que no revisaran, por lo que traía el camión Pero una aduana al cobarde, a Tierra Blanca avisó Y un saló pa'l mono maldito de Arandas, Jalisco Y toda mi raza de tierra colorada, compa' En mérito Tierra Blanca, el gobierno lo esperaba Se aventó tres narizazos, y al tortón aceleraba Llevándose en la burrera, las patrullas que estorbaban Se soltó la balacera, al tortón le disparaban Pero como es tapatío, puras granadas cargaba Nomás con una tuvieron, con todo y carros volaban El tortón siguió adelante, porque ni huellas dejó Lo que sí les aseguró, que Tierra Blanca cruzó Por ahí dice un jalisciense, que en Tijuana hasta el camión Tierra Blanca, el gobierno lo esperaba